Una de las mayores dudas que invade a los conductores al momento de poner combustible a su vehículo, es que si las gasolineras les están surtiendo los galones de combustible establecidos al valor que usted cancela. Para despejar dudas de la ciudadanía y como una responsabilidad social de la estación de servicios Macas, su propietario Mario Reynoso tomó la decisión de darnos a conocer las mediciones respectivas de cada uno de sus surtidores de combustible. Esta gasolinera siempre se caracterizará por dar calidad, cantidad y precios justos. Haciendo uso de un serafín, como es conocido el medidor volumétrico de metal clase 0,1 con capacidad de 5 galones, utilizados para verificar y certificar los medidores de los surtidores o dispensadores, ante la presencia del gerente de la cooperativa de transporte Macas Limitada, se procedió a realizar la medición. De esta forma se pudo certificar que la estación de servicios Macas incluso estaba surtiendo dos líneas más de combustible. Y es que arriesgarse a recibir una sanción por parte de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera puede costar mucho dinero. Yo lo que quiero es decirles a toda la ciudadanía y a todos los clientes en que nosotros como dueños, propietarios, no podemos manipular los dispensadores ya que ellos quedan calibrados con un sello de parte de hidrocarburos, en cual se encuentre alterado, las multas son grandísimas, de 35 mil en adelante, y con tres de esas quedan sancionados y cerradas por vida. Además, se procedió a verificar que el combustible no posee agua en sus tanques, esto a través de una varilla de medición en la que consta una crema que al momento de tener agua cambia de color. Es así que como usuario y conductor puede mantener la tranquilidad al momento de acudir a poner combustible para su vehículo, informó Robinson Rodríguez.